Siguiendo aquí con las estrellas y con los héroes como el canal JLFS visibiliza, tenemos aquí a Yair Jiménez Villamil. Yair fue catalogado como el mejor jugador del equipo CEDESO, que acaba de perder un gol por cero en un partido supremamente cerrado. Yair, coméntanos tus impresiones acerca de este compromiso. Fue un partido muy interesante, con mucha adrenalina, presión de ambos equipos, sabemos que tiene que haber un perdedor y un ganador, y esta vez nos tocó perder a nosotros. Pero entra muchas oportunidades, y que gracias a este partido nos ayudará a mejorar muchas cosas. El partido fue supremamente importante, verdad, y muy cerrado. Máximo que fue un error lo que desequilibró el partido. Sin embargo, ustedes tuvieron una o dos o trece situaciones de juego para poder empatar el partido, pero gracias al arquero del primer tiempo de Real Cartagena, que logró sortear bien. Usted se batió como un león frente a los delanteros de Real Cartagena. ¿Siempre está caracterizado por esa forma de jugar? Pues siempre me conocen por ser luchador en el partido, porque yo he tenido premio de mejores jugadores en campeonato por ese régimen de siempre atajar al balón y quitarlo, porque ese es el objetivo de los batidores. Y de una manera leal, porque eres fuerte, pero siempre vas con la lealtad hacia la pelota, ¿verdad? Sí, por eso es que siempre está concentrado, que si es que es fuerte, eres a la pelota y no a jugador, a rival. Sabemos que todo este fútbol es un deporte de roces, pero hay que evitarlo lo más posible. Jair, te felicito. La verdad que eres uno de los jugadores muy importantes. Vamos a estar siempre pendientes de tu carrera. ¿No has tenido la oportunidad todavía de jugar torneo nacional? No, desafortunadamente no. Siempre he querido jugar porque es una de las puertas que se abren para todos los deportistas. Y que, ojalá, se me presentó una oportunidad de esa porque sé que no la voy a desaproveitar. Y si se me da, saben que voy a dar el máximo siempre en el equipo que más goza. Jair, coméntanos a todos los seguidores del canal JLPS, el canal que visibiliza a los héroes como tú, ¿cómo ha sido tu vida futbolística? ¿Cómo ha sido tu cronología? Desde que tengo 7 años he estado jugando en mi pueblo, que soy del corregimiento de Zipacoa, que es el corregimiento de Zipacoa del municipio de Villanueva, y que siempre he jugado con mi amigo allá, y que desde el año pasado entré al curso de sol, y sé que esto es una gran pandemia para mí, y que me han apoyado, me han enseñado muchas cosas, que ya en mi pueblo hay mucho talento, pero no nos apoyan, y tenemos que salir a otras partes, como por ejemplo a mí me tocó en Villanueva. ¿Qué tienes que decirle a la profesora Erika? Se le agradezco a todo lo que ha hecho conmigo, porque ella es una de las que más me ha abierto la puerta a mí, para ayudarme en todo, porque sé que como estoy en el corregimiento de Zipacoa, necesito transportarme y todo, y ellos me han ayudado con todos mis gastos, y que siempre me dan mucho apoyo, y que yo se lo agradezco a la señora Erika, y no todo a la señora Erika, porque también está el profesor Javier, Filiberto y Posoquido, que siempre me han ayudado. Jair, bueno, te recomendamos, si no nos sigues, sigue nuestra página, JLPS, el canal que visibiliza a los seres como tú, invita a todos tus amigos, y despídete de todos ellos. Ah, bueno, ok. Gracias por entrevistas, porque sé que me van a tener en cuenta para muchas de las otras opciones que se presentan, que como decía anteriormente, o al hacer presente una, que no la voy a despedir a ninguna. Gracias.